El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Tener bien claro qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos cuando realizamos algo, nos lleva, pues obviamente, a enfocarnos a que, a pesar de los obstáculos, o a pesar de las dificultades, los contratiempos, aprovechemos cualquier oportunidad para hacerlo. Esto habla de personas con una firmeza, con una determinación, que no estará condicionada por cómo me siento o cómo está el ambiente. No sé, algunas veces hemos sido nosotros, tal vez no constantes. Tenemos un proyecto, queremos realizar algo, y empiezan los obstáculos, empiezan las situaciones que te lo impiden. A veces cosas naturales, está lloviendo, ay, mejor no lo hago. Está haciendo mucho calor, mejor después. Eso se llama procrastinar, o sea, ir posponiendo las cosas, que después se vuelve un hábito, se vuelve un patrón de conducta, que impide que podamos realizar muchas cosas. Esto yo lo veo, por ejemplo, en algunas parejas, que la mujer, normalmente es la mujer que le pide al hombre, hace esto, ah, sí, al rato, ah, sí, al rato. ¿Y por qué? Que lo que lo impide, pues a veces el partido de fútbol, a veces que se verá tomar unas chelas con sus amigos, a veces que, pues está en otro, en otra sintonía, y va posponiendo, va posponiendo, porque realmente no hay interés, no hay interés. Y esto, pues genera mucho conflicto, ¿no? Mucho conflicto en una relación. Y qué decir con los hijos, que a veces, pues se les pide que hagan, y sí, ahorita, esa famosa expresión, ahorita, que puede ser inmediatamente o nunca lo voy a hacer. Esa expresión se utiliza incluso cuando he estado en contacto con algunas personas que no son mexicanas, especialmente en algunos Estados Unidos y otros de Oriente, y cuando les trato de explicar qué significa el ahorita, qué complicado, porque les dices, ¿qué significa el ahorita? Bueno, puede ser que está aquí ya, o puede ser una hora después, o puede ser un día después, o a lo mejor te dejan como novia de rancho, vestido y alborotado, porque nunca lo van a hacer. Esto, obviamente, pues habla mucho de la madurez de la persona y de la interés, del verdadero compromiso que tiene con el proyecto. Ya sea, por ejemplo, en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea, por ejemplo, también en una relación antiguamente, era interesante. Para que una mujer le hiciera caso a un hombre, tendías que estar detrás de esa persona sin caer en el acoso, pero sí en el cortejo. Y a veces, yo he conocido personas que estuvieron cortejando a otras hasta por más de un año, y no le hacían caso, y no le hacían caso, pero perseverando y teniendo la certeza, es que vale la pena esta persona, vale la pena. Entonces, no bajaban la guardia. Hoy, ¿te ven feo? Ah, ya no. Dice mi mamá que siempre, no, ya no funciona esto, porque no hay un verdadero compromiso, no hay un verdadero conocimiento del valor que tiene la otra persona, y o no hay una verdadera determinación con el carácter bien firme de realizar lo que uno quiere realizar. Esta característica tendría que ser especial en los cristianos, porque como cristianos, como católicos, tenemos que tener bien claro cuál es nuestra mayor meta y nuestra mayor tarea. Todo lo que hacemos es importante. Algunos trabajan en algún taller, en una oficina, detrás del volante, en un consultorio, o a lo mejor construyendo, como carpinteros o constructores, y todos, bueno, pues, tienen bien claro qué es lo que quieren hacer, o supuestamente van a trabajar sobre eso, para poder llegar a cabo un objetivo, construir una mesa, levantar una casa, hacer una instalación eléctrica, consultar, ayudar, etcétera. Pero, a veces, vienen obstáculos que no nos ayudan, que no nos permiten poder llegar a ver, a cabo eso. Pero, cuando hay un compromiso, no pierdes la oportunidad para realizar. En el caso mío, yo soy médico, y aunque ya no ejerzo la medicina, tengo ya casi 30 años sin estudiar medicina, pero me sale lo médico, me sale lo médico muchas veces. ¿Por qué? Porque es un compromiso que yo hice, que me encanta, y que, pues, tuve que renunciar a eso, pero el hecho de querer ayudar, el hecho de querer que la gente esté bien, que la gente esté sana. Yo les digo esto porque, en la vida de fe, si no tenemos nosotros la meta bien clara, que otros conozcan lo que nosotros hemos descubierto, que es el amor de Dios, que es la salvación. Pues, obviamente, la mayoría de los cristianos, primera, no se lo procuran para sí mismos, no les interesa. Solamente, en ciertos momentos, ciertas circunstancias, voy a un sacramento, es un bautizo, es una boda, o es un difunto, pero, de ahí en fuera, no hay una intención verdadera, o no hay un conocimiento, de lo que se debe procurar, procurar para sí mismo. Si no somos capaces, de procurarlo para nosotros, mucho menos lo vamos a hacer, para los demás. ¿Cómo podemos ver realmente, nuestro compromiso? Bueno, el compromiso verdadero de un cristiano, a pesar de las adversidades, de las dificultades, incluso, de las injusticias, sigues en lo mismo. Esa es la gran ventaja, la gran ventaja, a diferencia de todo lo que hacemos. Yo, como médico, ya no ejerzo la medicina, aunque a veces me preguntan, le digo, mira, no me preguntes, capaz que en lugar de ayudarte, te voy a hacer daño. Yo puedo ver algunos datos, o puedo ver alguna enfermedad, y decir, bueno, tú tienes esto, pero ve y atiéndete. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy capacitado. Yo antes hacía cirugías, operaba, me gustaban las urgencias, es donde yo trabajé. Ahorita, no me atrevo, ni agarrar un bisturí, para abrir. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado ya. Lo mismo, cualquier profesión, después de cierto tiempo, pues ya no puedes ejercerla. Las personas que manejan, hasta cierta edad, puedes manejar. ¿Por qué? Porque si no, luego eres un peligro para los demás. Cuando eres cristiano, verdaderamente con ese compromiso, y esa conciencia, no hay obstáculo, no hay problema, no hay dificultad, no hay contratiempo, no hay injusticia, que no se pueda tomar, para realizar tu tarea. La primera lectura, vemos a Pablo, un hombre, que comprometido completamente, con el mensaje, va a enfrentar persecuciones, va a empezar, va a enfrentar dificultades, lo van a golpear, lo van a pedrear, lo van a lapidar, lo van a naufragar, va a pasar hambre, va a pasar frío, pero todo eso no le impedía, no le impedía hacer lo que tiene que hacer. Y en este último texto, de este periodo de la Pascua, antes de Pentecostés, nos presenta cómo Pablo, va a estar en arraigo domiciliario, domiciliario, por dos años en una casa, porque estaba queriendo ser juzgado, los judíos lo querían apedrear, lo querían matar. Él apela al César, y mientras llega la oportunidad, de que lo lleven hasta Roma, va a permanecer dos años, encarcelado, en una casa, no en una cárcel. Pero a mí me llama mucho la atención, la expresión que nos hace en el texto, de los hechos de los apóstoles, que Pablo era libre. ¿Cómo era libre? Si estaba en arraigo domiciliario, porque era libre, para hacer lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, enseñar el Evangelio. Nosotros a veces vemos, la enfermedad, o vemos el abandono, o vemos la traición, o vemos los problemas, que me impiden, si te impiden muchas cosas. Oye, si no tienes trabajo, te impide poder comprar cosas, que antes comprabas. Si te meten a la cárcel, pues te impide poder hacer, y salir y moverte. Si estás convalesciente, estás en una enfermedad, que te tiene postrado, te impide poder salir, pero no te impide hacer, lo que tienes que hacer, como cristiano. Transmitir tu fe. Cuando vivimos ese compromiso, aunque no somos inmunes, al dolor, o al sufrimiento, o a la tristeza, o a todo eso, si somos conscientes, de que hay una oportunidad, en eso que estamos viviendo. Esa es la gran diferencia, de aquellas personas, que no entienden, y no se han comprometido, no han descubierto, no han vivido ese proceso, y entonces, se deprimen, se la pasan quejándose, del marido, de los hijos, de la enfermedad, de los problemas. En cambio, un buen cristiano, entiende que tiene que batallar, a veces, por cuestiones naturales, quien no se enferma, y a veces por sonsos, porque no nos cuidamos, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, y todavía ahí andamos quejándonos, ay es que me pasa esto, pues oye, si no le das mantenimiento, al carro, se desviela, si no le das mantenimiento, a tu cuerpo, pues se desvieja, y por eso, muchos, cuando están jóvenes, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo estoy esto, yo aquello, pero, cuando llegas, como decía mi mamá, cuando le dábamos carrilla, y decía, como me ves, no, como te veo, me vi, como me ves, te verás, y yo digo, y quien sabe si llegue, llegó a los 84 años, mi madre, y en perfectas condiciones, y con sus achaques, entonces, ahí es donde uno ve realmente, su compromiso con Dios, y uno ve verdaderamente, cuál es su prioridad, entonces, es un momento muy interesante, para que veamos nosotros, hasta donde llega, nuestro compromiso de fe, nuestro compromiso, con el mensaje de Cristo, con la misión de Cristo, que es la salvación, de nuestras almas, y de las almas, de las personas, que Dios nos ha encomendado, y nos va a encomendar, entonces, fíjense que interesante, dice, en aquellos días, llegamos a Roma, es Lucas, el que está hablando, Lucas que fue, discípulo de Pablo, dice, se le permitió a Pablo, vivir en una casa particular, con un soldado, de guardia, creo que todos, vivimos el encierro, en estos últimos, tres años, que no podíamos salir, y en ese tiempo, hasta matrimonios, terminaron, porque no se aguantaban, oye, no es lo mismo, vivir todo el día, las 24 horas, aguantándose el uno al otro, que de repente, pues me voy a trabajar, o estar ahí, mucha gente cayó en depresión, mucha gente, terminó hasta quitándose la vida, Pablo estuvo en casa, y no por una pandemia, sino por arraigo domiciliario, un soldado, que no lo dejaba salir, y Pablo tranquilo, no se ponía, ay, es que ya me quitaron, es que no voy a poder, es que, a veces, simplemente, te quitan el celular, o no funciona tu celular, y ya no sabes qué hacer, o no tienes lo que, normalmente tienes, para hacer tu tarea, para hacer tu trabajo, para hacer, tu viaje, o lo que tú quieras, y no puedes hacer nada, pero desde esa realidad, puedes dar testimonio, por eso me encanta, esta enseñanza, que Pablo, la palabra de Dios, nos da, a través de Pablo, dice, tres días después, de su llegada, convocó a los judíos, principales, y una vez reunido, les dijo, o sea, no perdió tiempo, estoy en arraigo domiciliario, yo me voy a poner, a predicar, yo me voy a poder, a enseñar, no puedo hacer, otras cosas, Pablo era, este, tejedor de tiendas, trabajaba, en ese oficio, no podía ya, ni hacer eso, no podía, ni mantenerse, claro, la gente, lo mantenía, le daba de comer, pero es interesante, entonces, Pablo, lo primero que hace, convoca a los judíos, a sus hermanos, aquellos que, han rechazado, la salvación, han rechazado, a Cristo, y aquellos que, él mismo, se enojó, cuando lo estuvieron, persiguiendo, dice, yo me lavo las manos, me sacudo los pies, y ya no me voy a dedicar, a los judíos, sino a los, paganos, a los gentiles, pero Pablo, no perdía la oportunidad, para poder hablar, con sus hermanos, entonces, fíjense, hermanos, sin haber hecho nada, en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones, de nuestros padres, fui preso, en Jerusalén, y entregado, a los romanos, ellos, después de interrogarme, querían ponerme, en libertad, porque no encontraron, en mí, nada que mereciera la muerte, pero los judíos, se opusieron, y tuve que apelar, al César, sin pretender, por ello, acusar a mi pueblo, por esta razón, he querido verlos, y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas, a causa, de la esperanza, de Israel, aquí se saltan, unos versículos, pero es interesante, entender, lo que está sucediendo, Pablo, está hablando, de, esta, situación, donde va a ser, llevado, dice, se, se entrevista, con los, judíos, de Roma, y les habla, de esto, y luego dice, por este motivo, llamé, para veros, y hablaros, pues precisamente, por la esperanza, de Israel, llevo encima, estas cadenas, Y ellos van a responder, nosotros no hemos recibido nada, ninguna carta que hable de ti Ninguno de los hermanos llegados de allí nos han referido, hablado mal, nada malo de ti Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas Pues lo de esta secta sabemos que en todas partes se la contradice Entonces le señalaron un día y vinieron en mayor número donde se hospedaba, o sea en el arraigo domiciliario Pablo aprovecha eso para poder seguir Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio, intentando persuadirles acerca de Jesús Basándose en la ley de Moisés y en los profetas Unos aceptaron, creyeron su palabra, otros permanecieron incrédulos Y bueno, Pablo, aquellos que no lo van a aceptar, pues les habla utilizando el profeta Isaías Pero con lo que quiero terminar es con lo que dice al final Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado Y recibía a todos los que acudían a él Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo Con toda valentía, sin estorbo Alguno, sin estorbo Aquí lo traducen como Absoluta libertad Por eso un cristiano no puede sentirse frustrado porque no puede hacer lo que quiere Sino debe hacer, sino porque hace lo que debe No puedo yo seguir trabajando como médico A mí me encantaría, me fascina la medicina Pero eso no me debe de frustrar Porque aunque no puedo hacer esto, puedo hacer lo más importante Enseñar Si estoy enfermo, no puedo salir Pero a los que me visitan, puedo enseñarles mi fe Puedo transmitir cómo vivir una enfermedad desde la fe En la libertad En la libertad que da Cristo Por eso, ¿cuántos de nosotros Vivimos esa libertad? Para poder hacer lo que tenemos que hacer Y no me refiero a hacer cosas Que ahorita podemos hacer Soy libre para estar parado Soy libre para irme a caminar Soy libre para escoger lo que quiero comer Ayer oíamos Cómo Jesús le decía a Pedro Cuando eras joven, tú te ceñías E ibas a donde querías Ahora que estás anciano Cuando seas anciano Otro te ceñirá Y te llevará a donde no quieras Para decirle con qué forma de muerte Iba a glorificar a Dios Un día nosotros no vamos a poder hacer lo que queremos Y si nuestra meta es hacer lo que yo quiero Cuando ya no puedo Viene la depresión, viene la ansiedad Es importante entender Entender que no es malo hacer lo que nos gusta Pero no puede ser lo más importante Porque es una droga Que después nos atrapa Y una de las epidemias Más grandes que existe Es la depresión Personas que se deprimen Personas que están tristes Porque no pueden hacer lo que quieren hacer Mientras puedes hacerlo Bendito sea Dios Pero lo que siempre puedes hacer Aún en cama Aún en tu lecho de muerte Es transmitir tu fe Y es compartirla Por eso Cuando Pedro y Juan Están con Jesús En las apariciones En este último pasaje Del Evangelio de Juan Cuando Jesús le dice Le pregunta primero a Pedro Pedro ¿Me amas? Sí señor Pedro Tres veces Y tres veces Jesús le contesta Pacienta, pacienta Mis ovejas Y después le dice Ven y sígueme Y empieza a caminar Y ahí va de colado El otro que es Juan Y cuantas veces Nos ponemos a ver A los demás Que hacen Por qué Pero por Y esto se da mucho En el ámbito de la fe Envidias entre sacerdotes Entre monjas Que empiezan a hablar mal Y este por qué Y este ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? Haz tú lo que tienes que hacer No le dijo así Jesús a Pedro Pero cuando Jesús Cuando Pedro Le pregunta sobre Juan Señor ¿Qué va a pasar con este? Se está refiriendo a Juan Dice Y si yo quiero que este O sea Si yo quiero hacer con él Algo que no voy a hacer contigo ¿A ti qué te importa? Tú ven y sígueme O sea Tú sigue lo que tienes que hacer Haz lo que tienes que hacer Esto sería maravilloso Por ejemplo Cuando vemos En una relación Por decirlo así Que uno de los dos Sigue a Dios Y el otro no Señor Y es ¿A ti qué te importa? Tú haz tu parte Yo haré mi parte Con esta persona Tú haz tu parte ¿A ti qué te importa? Y si esta persona Tiene más dones Y tiene más esto Y tiene esto ¿A ti qué te importa? Tú Sígueme Dice Si yo quiero que este Permanezca vivo Hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme ¿Cuántos católicos Nos ponemos a juzgar Y a ver Lo que hace otro Lo que no hace el otro ¿A dónde va? ¿Por qué va? Oye Qué pena ¿No? Es una situación Muy penosa Ver El estarse justificando En los errores De los demás O en la envidia O en el hablar A las espaldas De los demás Y que estas palabras Que Jesús le dice A Pedro Nos la está diciendo A nosotros ¿A ti qué? Si él tiene Una manifestación De Dios O si él tiene O ella tiene Un don especial ¿A ti qué? Tú no pierdas El tiempo Tú Sígueme Vamos a hacer Un momento De silencio De silencio